Lo que parecía una gran noticia para todos el día de ayer se convirtió en una duda y al mismo tiempo en una inquietud muy grande referente a cuál va a ser el futuro cercano de Johan Vásquez. La realidad es que es muy complicado predecirlo. En el momento en que llegue el apostador fuerte, Johan parte al fútbol europeo. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Otro video que teníamos que hacer después de las noticias que sucedieron el día de ayer, analizando y pensando un poco la información que se dio. Primero sale a la luz la buena noticia de que Johan Vásquez renovaba con Pumas. Todos sabíamos que Johan desde hace unos años era de Pumas, aunque al 50% con la preferencia. Pumas se hace el otro 50% para hacer extraoficial lo que ya sabíamos de este lado. Por lo menos en Monterrey no, pero aquí sí el tema de que Johan es prácticamente jugador de Pumas. Y esto incluyó lo que fue una renovación de contrato hasta el año 2023. De inicio por dos años más, cosa que suena muy lógica. Pumas reforzaba el vínculo con el central, que fue prácticamente tu mejor jugador en el semestre anterior. Es una de las cartas fuertes de México, pensando en los Juegos Olímpicos. Es un jugador que vale mucho la pena, que recientemente en estadísticas se ha visto. En los recientes años es el jugador mexicano que más ha aumentado su valor. Y es algo realmente para resaltar que se dice sencillo, pero es una constancia y un esfuerzo de este joven Johan Vásquez. Que afortunadamente en Pumas se ha sacado a relucir sus mejores momentos, sus mejores cualidades dentro de la cancha. De inicio la noticia fue esa, que Johan renovaba hasta 2023 con Pumas. De ahí las noticias empezaron a cambiar un poco la directriz. Desde aquel mensaje que se vio específicamente en Instagram, en la red social de Johan Vásquez. En donde comentaba palabras textuales, que pase lo que tenga que pasar. Él agradecía la renovación, expresaba el agradecimiento y el cariño con este equipo. Que sabemos que lo tiene muy muy presente y es algo que se agradece bastante de este lado. Pero el mensaje es claro, la renovación no asegura que Johan se quede en Pumas. Tampoco podemos garantizar que Johan parta en este mercado de transferencias. Johan Vásquez va a pasar a la lista de jugadores como Nico Castillo, como Carlos González, como Ismael Sosa. Que se van de Pumas en el momento que económicamente para el equipo se tengan que ir. En el momento en el que llegue una oferta que realmente te esté pagando lo que este jugador vale en el mercado. Johan Vásquez hoy en día, en el sitio de Transfer Market que es donde lo buscamos, tiene un valor de 6 millones de euros al momento. Es un jugador que ya vale algo. Probablemente eso te lo pueda pagar un equipo mexicano del norte, el equipo del azul, alguien así. Inclusive tal vez Chivas, inclusive un poco más. En Europa no, pero la idea claramente de Johan es partir a Europa. Y en cuanto llegue alguien del fútbol europeo que te pague lo más cercano posible a lo que la carta de este jugador está trazada. Este jugador se va a ir. Eso puede ser al día siguiente de terminar los Juegos Olímpicos. Dentro de 6 meses, dentro de un año o dentro de 2 años cuando termine su contrato y salga el fútbol europeo. Johan tiene todas las cualidades, tiene toda la pinta para poder irse a otro lado del charco. Y prácticamente a romperla como un jugador importante. No va a llegar a un equipo grande, no va a llegar a la mejor liga del mundo. Creo que va a llegar a un equipo medianamente con el que pueda competir tal vez Europa League. En una liga tal vez no de las top 3 a nivel mundial. Pero sí en un fútbol en el que más se le exija. Y es un jugador que sabemos que claramente pueda cumplir con ello. En mi opinión, creo que no es el mercado, por lo menos este, para que Johan salga de Pumas. Y no lo digo por conveniencia del equipo, lo digo por el nivel y por lo que puede crecer y desarrollarse Johan Vázquez en el fútbol mexicano. Esto puede cambiar, sin duda, si México hace un gran papel en los Olímpicos y Johan se convierte en pilar de esta selección. Si eso llegara a pasar y la selección tiene un gran nivel, llega a las fases finales, hace un gran torneo y Johan la rompe como todos deseamos que sea así. Le van a llegar ofertas al valor que tiene Johan hoy en día. Y ante eso va a ser muy poco probable que este equipo pueda retenerlo para un semestre más. En resumidas cuentas, la situación está así. Cuando sale Johan de Pumas, cuando algún club, cuando alguna novia que tiene Johan en el fútbol europeo, llegue mostrando el valor que tiene Johan hoy en día en el mercado. Sabemos que semana con semana le siguen llegando nuevas novias a Johan Vázquez del fútbol europeo. Aunque también en recientes entrevistas nos hemos enterado que este proceso de que un equipo europeo se lleve a un jugador mexicano puede tomar inclusive años en el tema de estarlo investigando, de estarlo analizando, de darle seguimiento, de ver que mejore rendimiento, de ver que tiene mejores cualidades y que puede dar realmente el salto como futbolista, como profesional. En ese sentido, a muchos les ha tomado años. A Johan Vázquez puede ser lo mismo, salvo que los olímpicos, que sería un gran parámetro, él demuestre lo contrario y es que está listo. De esto va a depender el poder confirmar cuándo se va a ir Johan Vázquez de este equipo. Porque es un hecho que tiene que ser el fútbol europeo. Y también es un hecho que al venderlo Pumas, del mercado de fuera va a traer un refuerzo. Si sale Johan Vázquez, llegaría un refuerzo más a Pumas y se ocuparía parte del ingreso que se haya dejado para que sea alguien que pueda competir, al nivel que estimamos, lo pueda hacer como Johan lo ha hecho. Afición, déjame en los comentarios qué te parece, qué opinas al respecto de esta noticia, para cuándo crees tú que sería bueno que Johan dé el salto y si crees que antes de que lo haga puede hacer algo más en esta institución. Afición, afición de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos, compartiendo la pasión. Adiós amigos.